Dos de las selecciones artífices del mejor fútbol en el planeta. Argentina, al compás del tango, recibirá la ciudad de Rosario a una potente selección de Brasil que ya sueña con el boleto hacia Sudáfrica 2010. En vivo, este próximo sábado 5 de septiembre a las 6.30 de la tarde, podrás disfrutar del clásico suramericano desde el gigante de Arroyito. Argentina vs Brasil, con derechos exclusivos, por Canal 21, tome el control.